Caíamos todos, señor Putín, esta es nuestra presentación. Este día puede terminar, pero hay también de la foto, ¿no? De la foto que todos, claro, nos llevan a nosotros y Ronnie me dice, ¡Eh, Diego, y la foto con nosotros! ¿Dónde está, viejo? Y digo, vengan todos por acá, y hubo un aluvión, un aluvión de jugadores, un aluvión de jugadores al lado de Putín. Hola, ¿cómo le va a ser? ¿Quieren ver ese momento? ¿Cómo no? Vamos a revivirlo. Mucho gusto. Todos los muchachos vinieron para verlo a ustedes y querían una foto. Pero Ronaldo es tan tímido que me dijo, Diego, por favor, decíle a Putín. Decíle a Putín. Venga, venga. Sí, muy lindo, muy lindo. Esto fue muy lindo con Putin, seguro que histórico para nosotros, pero en un dado momento la foto cambió protagonismo porque teníamos a Diego y a Pelé, los dos juntos, y yo cogí el teléfono de alguien y, pues voy a sacar una foto de los dos, y saqué la foto de los dos así, besándose y Putin detrás, y yo no salí a la foto porque fue yo el que la sacaba. Claro, y porque para mí, yo soy un enamorado de fútbol y soy muy agradecido de todas las generaciones detrás de mí, porque yo quiero fútbol porque te he visto a ti, no he visto a Pelé, pero he visto a ti. Mi ídolo de niño era Zico, que era como tú, un poco menos, pero era como Diego, y para los de Flamengo, Zico era lo más grande. Y soy muy agradecido a todas las generaciones porque yo no he sido todo lo que he sido sin ellos, porque ellos empezaron la...